En esta dinámica podrás ganar hasta 1000 tokens en códigos de 200 cada uno. Busca bien esta imagen y dime cuántas veces aparece en el video. Se premará a los primeros 5, pero tu primera respuesta será la que cuente. ¡Abusado comandante! Hola, ¿qué tal brothers? Bienvenidos, yo soy Demon y aquí te traigo una de las mejores batallas de la semana. El rival, Alonk, del clan Calmygoat. Esta batalla te la traigo porque especialmente me gustó mucho. Es una batalla aire, tierra y mar de las que me encantan, brother. Así que prepárate porque esto apenas va a empezar. Como de costumbre, brother, te invito a que por favor me dejes tu delicioso like, que te suscribas si aún no lo estás y que actives la campanita de notificaciones porque esto se va a poner super chingón. Y bien, vamos notando que el mapa es tierra y mar. Ya te la sabes, brother, que en caliente vamos a utilizar nuestro despliegue mar y tierra para enfocarnos en una buena recolección del suministro por tierra, pero también por mar. Aquí ya te diste cuenta que nos fuimos a dos astilleros. Así es, brother, ya lo sabes. Vamos a utilizar una jugada maestra. El movimiento especial. Vamos a subir rápidamente un astillero a nivel 2 y con el otro nos vamos a quedar en nivel 1. ¿Esto para qué? Para presionar rápidamente con Alligators rápidamente al inicio de la batalla. Claro, ten en cuenta que para hacer eso necesitas sacrificar tus suministros y por lo tanto también tu desarrollo de la base. Pero si te sale bien, puede influir bastante en la batalla. Tanto así que te puedo garantizar la victoria. Bueno, y aquí el rival nos toma el suministro en toda la cara. Pues, ¿qué se le va a hacer? Estábamos un poquito tragando mosca. Pero seguimos con la exploración del mapa. Seguimos presionando y rápidamente vamos a empezar a desarrollarnos. Ahí vemos que ha caído el contenedor especial. Así que en breve lo vamos a empezar a tomar. Mientras que con los caimanes vamos a recolectar el suministro que podemos. Rápidamente nos volvemos a recargar en el poderoso aumento de suministro. Y esto empieza a tener sabor. Esto empieza a ponerse intenso ya mismo. Aquí nos percatábamos de que el rival me quería hacer un ataque preventivo con Delta. La verdad es que en ese momento sí me agarró con las bragas abajo, brother. Nuestro poderoso Alligator ya iba a salir. Así que rápidamente usamos exploración naval para acercarnos. Pero el chingado Alligator se fue a dar toda la pinche vuelta, brother. Mira, míralo nomás, cabrón. Aquí nos damos cuenta de que esos Deltas venían con oro. Nos quería bajar el astillero o el men. Pero en el momento que mandamos nuestro lagarto, los Deltas empiezan a emprender la huida, mira. Ahí huyen, huyen con orico. Desgraciadamente solamente pudimos bajar a un Delta. Pero en breve iba a salir nuestro armadillo. Se dieron cuenta que por el área del contenedor especial va a caer nuestra caja. Y mientras en este momento estamos lidiando con los Deltas. Vaya, cómo es molesto, brother. Déjame decirte a mí, compartirte que los Deltas se me hacen una unidad súper molesta. Porque a pesar de que son muy rápidos en su producción, también tienen una pegada súper fuerte. Y mira aquí, llegamos con el poderoso lagarto a bajarle esa plataforma naval. Mi sorpresa es que la plataforma tenía un buen blindaje. Si te das cuenta, mira. Aquí hasta me quedé mirando la batalla porque dije, no me lo puedo creer. Perdí mi lagarto ya cuando quise huir. Era demasiado tarde. Pues ni hablar, brothers. Ni hablar. Aquí seguimos lidiando con los Deltas. Mira que estaban fuertísimos esos Deltas. Tiene buen poder, buenas mejoras. Y rápidamente seguimos con el desarrollo de la base. Al darme cuenta de que mi ataque naval ya no sirvió de nada. Ya como te das cuenta, no sirvió ese sacrificio que hice. Rápidamente me puse a construir más defensas navales para prevenir otro ataque. Y para seguirle dando prioridad al desarrollo de mi base, brother. Empezamos a sacar algunos Alligator más que nada para poder defender ante otro ataque marítimo. Y en este momento pues nos vamos a cuarte en nivel 3. Ten en cuenta de que en este momento nosotros estamos resistiendo al rival. Y nos vamos a proponer poner unas buenas minas navales para prevenir otro ataque con Deltas. Por aquí quise explorar al rival, pero me di cuenta de que el Cyclone también está bastante mejoradito. No me dejó explorarlo de hecho. Pues ni hablar, brothers. Ni hablar. Ahí seguimos influyendo en nuestro desarrollo. Y aquí me percato de que este brother tenía una espía, tenía un Cyclone ahí en la montaña. Para estar observando mis movimientos. Aquí la exploro y me doy cuenta de que está en cuarte en nivel 3. Ya está produciendo Vertex. Tiene dos astilleros para sacar vikingos. Así que la batalla pintaba una batalla marítima total, brother. Total de esas que te gustan, de esas que te encantan. ¡Ya te las sabes, hermanito! Yo soy Demon y el día de hoy te traigo esta, la mejor batalla de la semana. Para que la disfrutes. Para que cheques cómo están los chingadazos acá en Liga Diamante, brother. Ahí vuelve a caer el contenedor especial. No lo volvemos a llevar. En este momento el rival ya empieza a enviar sus Vertex. Para explorar, para presionar. Ahí dejamos el armadillo de Cebo. Mientras que el puerco está tomando la caja. Siempre te recomiendo, brother, de que tengas tropas un poquito esparcidas por el mapa. Para cuando caiga el contenedor especial. Sirvan de Cebo como estás viendo aquí. Cuando el Confe manda el Vertex en modo automático, lo que hace el Vertex es atacar a la primer tropa que ve. Pero si en este momento tú dejas unas tropas en modo de Cebo, te va a permitir recolectar el contenedor especial. Mientras que a su vez, tú tienes el control del mapa. Como lo acabas de ver, brother. De hecho, mira. Estamos en corte nivel 3. En este momento yo ya estoy a punto de producir halcones, brother. Como lo comenté desde un principio, esta va a ser una batalla marítima y aérea. Ahora mismo vamos a subir para sacar al poderoso Barracuda. Porque nuestro rival ya va a empezar a sacar el amo, el terror de los mares, el Poseidón. Así que nuevamente te digo, brother. Esto se va a poner más chingón. Vamos a darle un poquito de prioridad a la batalla. Porque mira. Ya están lloviendo chingadazos. En este momento ya el Confe se percató de que tenemos las unidades ahí en plan Cebo. Mando el Alcon para explorar. Pero me llevo unas hostias. Entonces decido retroceder. Y seguimos produciendo más vehículos. Puercos y jaguares para el centro, brother. Necesitamos hacernos con el centro del mapa. Recuerda que ahora mismo nuestro rival ya está en cuarta en nivel 4. Ha sacado Poseidón. En el otro hostillero está sacando Vikings. Y ahora mismo va subiendo su fábrica de Zeus. Esto se va a poner súper genial, brother. Seguimos produciendo tropas y nos percatamos de que este brother tiene unas tropas en la montaña que le dan bastante visión. De hecho, como te das cuenta, en este momento yo estoy sacando bastante puerco. Porque mira que esos Vertex están bastante tocados. Date, 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 date cuenta, brother. Ahí nuevamente envió al Hawk para presionar para hacer que nuestro rival se acerque. Me llevo unas hostias nuevamente. Pero nuestro rival pierde dos Vertex con esa jugada. Afortunadamente la batalla va a nuestro favor. Nosotros tenemos el índice en la actividad de la batalla hasta ahora. Tan solo por las tropas que van siendo derrotadas y por la presión que ejercimos al inicio. Recuerda que el juego también te marca la actividad en el combate, la presión, la defensa y el destrozar de las tropas. Aquí como te das cuenta, nuestro rival ya había sacado su Poseidón. Pero afortunadamente nosotros nos adelantamos con el poderoso Barracuda. Y como bien sabrán, brothers. El Barracuda tiene más alcance que el Poseidón. Sí que es verdad que el Poseidón tiene más ventajas contra la Barracuda. Pero ahí nosotros nos llevamos la gran ventaja en la batalla. Porque mira, estamos presionando a nuestro rival. Ahí se viene el enjambre de puercos. Y nuestro rival retrocede. Se da cuenta que no puede competir en este momento contra nosotros. Y decide retroceder. Sí que es verdad que está haciendo un gran juego nuestro rival. Pero nosotros estamos un paso adelantado en esta jugada, brother. Nosotros estamos adelantándonos nuevamente en las jugadas. Por mar nos adelantamos y por eso es que resistimos ante los posibles Poseidón. Y por tierra, nuevamente se viene esto. Se viene el enfrentamiento por tierra nuevamente, brothers. Ahí nos damos cuenta de que nuestro rival ya está produciendo los poderosos Zeus. Y aquí venimos con los halcones a presionar. Venimos a bajarle su Zeus, brother. Nos damos cuenta de que también este rival viene sacando bastante bazooka. Recuerda que el bazooka es una unidad bastante extrema, bastante fuerte. Pero nosotros con el Hawk hacemos un gran uso y movimiento de ellos para bajarle sus vehículos. Mientras que por mar, sí. Ya vi que cayó el contenedor. Y seguro ahorita estás diciendo. Pinche Demon, ¿por qué no peleaste ese contenedor? Aquí te va este gran consejo, brother. Tienes que saber qué batallas puedes pelear. Tienes que decidir qué batalla te conviene enfrentar. Como te das cuenta, a mí no me convenía enfrentarme ante esos Vikings. Especialmente porque estaban en contra mía. Si te das cuenta, el contenedor cayó justo enfrente de su base. De su base donde tenía sus defensas. Donde tenía sus vikingos. Entonces iba a hacer una batalla totalmente perdida. Es ahí cuando yo te digo que tienes que saber qué batalla enfrentar. Como te das cuenta, en este momento el rival sigue presionando por mar. Sigue acercando sus vikingos. Pero nosotros estamos partiendo su base por el área de la tierra. El área de la tierra es nuestra. Mientras que el rival está entretenido por mar. Nosotros le seguimos comiendo la base. De poco a poco, de poco a poco. Sin prisa y con calma. Recuerda, brother, recuerda. Juega este gran, gran movimiento. El arte de la guerra. Siempre juégalo con calma, con astucia. Mira, aprende a adelantarte ante los pasos del enemigo. Y eso te va a garantizar buenas victorias. Mira aquí. A pesar de que el rival ya me tenía acechado con sus poseidones y sus vikings por mar. Siempre mantuve la calma. De hecho, en este momento mira como vengo con el barracuda a bajarle el poseidón. Una vez hecha mi labor, una vez bajado el poseidón. No importa que sacrificara esa barracuda. Pero ya tenemos ese peso menos. Aquí volvemos a presionar con los jaguares, con los vehículos. Y nos damos cuenta de que nuestro rival está produciendo una buena cantidad de ceos. En este momento tiene dos, pero en un momentito más vas a ver cuántos van a salir. Ahí el rival se da cuenta de que la batalla por mar la está perdiendo. Entonces nosotros seguimos desarrollándonos, seguimos produciendo halcones. Y mira, venimos nuevamente a encargarnos de las tropas por tierra con el poderoso Hawk. Y de una vez nos cargamos a ese chingado poseidón. ¿Ok? En breve continuamos con la batalla por aire. Y en este momento estamos en cuarta nivel 4, brother. Así es. En unos momentos vamos a mandar a llamar al poderoso camaleón. Porque ya es tiempo de que venga a hacer justicia. De que venga a impartir chingadasos. Nuevamente como verás aquí seguimos presionando, brother. Seguimos manteniendo la calma. Aquí el rival se desespera. Y manda a su vikingo a la muerte. Viene otro más a la muerte. Se lleva a los impactos de las defensas navales. Y en breve vamos a mandar los poderosos halcones a derribar ese poseidón. Una pasada. Y otra más. Y adiós poseidón. Seguimos manteniendo el control de la batalla. Aunque el rival sí que es verdad que también está jugando de una excelente manera. Nosotros nos estamos adelantando. Vuelvo a repetir, brother. Hermanito. Campeón. Comandante. Esta batalla me encantó. Y disfruté mucho al jugarla. Porque me parece que el rival jugó con honor. Jugó con astucia. Pero afortunadamente en todo momento nosotros nos mantuvimos siempre un paso adelante. Como te das cuenta acabamos de perder un Hawk pero lo reemplazamos. Así que nuevamente te invito a que dejes tu like, a que te suscribas. Y que actives la campanita de notificaciones. Porque mira, esos Hawks van con ganas, van con calor y con sabor. Gracias a tu glorioso like. Gracias a tu glorioso like. Así es, brother. El día de hoy, tú eres el patrocinador de esta batalla. Tú que has dejado tu like, mi hermano. Eres la motivación. En este momento seguimos checando como vamos subiendo nuestra fábrica de aviones para sacar albatros. Así es. Vamos a empezar a sacar albatros para presionar aún más a nuestro rival. Que notamos que se ha extendido de una manera bastante rica, bastante sublime. Nuestro rival va a ocho centros de suministro. Tiene una buena cantidad de suministro. Nosotros en este momento también tenemos tres, seis, ocho. Esto más que nada para garantizar un excelente desarrollo y una magnífica producción. De hecho, en breve, en breve vamos a atacar. A ver llegando nuestro segundo camaleón. Recuerda que el camaleón es súper importante para mantener la actividad. Y en unos momentitos más vamos a hacer más presión, brother. Vamos a sacar nuestro albatros y vamos a empezar con el ataque aéreo. Ahí lo exploro. Me doy cuenta de que el rival ya tiene Zeus, tiene escudo, tiene Typhoon. Y nos preparamos para atacar. Pero como es costumbre, el chingado camaleón siempre se va para el otro lado. Y aquí lo volvemos a regresar. Mientras que notamos como el rival ha encendido su poderoso escudo. Nosotros nos preparamos para entrar de una vez hasta el fondo de la base, brother. Así, sin miedo y sin asco. Empezamos a presionar manteniendo los camaleones adelantados. Mientras que hacemos que nuestro rival se acerque a la hora de impactar con nuestros jaguares. El rival muerde el cebo, se acerca y recibe todos los impactos de los jaguares que están por la parte de atrás. Y nosotros seguimos presionando. Seguimos manteniendo el control de la batalla, brother. En este momento el rival retrocede, retrocede. Cometió el grave error de llevarme hasta las puertas de su base. Y aquí el rival se presiona, se estresa y empieza a mandar esos vertex. Y aquí es cuando esos vertex empiezan a caer, brother. Empiezan a ser destrozados y partidos en dos. Notábamos como el rival tenía bastantes buenas defensas por el área del mar. Se viene el ataque marítimo, afortunadamente también lo paramos. Y por tierra, el rival se autodestruye. Excelente batalla, brother. Vuelvo a repetir. La batalla me gustó muchísimo. Como te das cuenta, fue aire, mar y tierra. Y te la traigo especialmente para ti, brother. Vemos que el rival se llama Alok, del clan Calmy God. Wind de 81, full medallero, chulada. Especial dedicación para todos los suscriptores, para todos los amigos. Recuerden, grandes batallas solo aquí, en Elite Latina.